¡Suscríbete al canal! 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 Nos quedamos en los aledaños, vale, pero la plaza mayor no la habíamos visto Y vamos a ver Vamos a ver lo que hay en la plaza ¡Hombre! Están aquí nuestros Nuestros amigos Que nunca me acuerdo cómo se llaman Cecil y Petal, ¿no? Cecil y Petal Vale, a ver si hay monedicas por aquí Vamos a buscar monedicas Aquí hay una Supongo que eso será otro puzzle Lo de Cecil y Petal No lo sé Y no sé si es bueno que Si nos están buscando Hablemos con ellos Imagino que no pasará nada, pero bueno Yo creo que el otro día iba mejor el mando Yo creo que el otro día iba mejor el mando ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Cecil y Petal Sí, sí Y bueno Pues a ver, a ver que La verdad es que me tiene la historia bastante Intrigado Y me está gustando Me ha enganchado Me ha enganchado la historia Me ha enganchado la mecánica de los puzzles Incluso hasta la del juicio Aunque me gustan más los puzzles que el juicio Como dije, pero Pero sí, sí Me ha molado, me ha molado A ver qué hay por aquí Mire, ese banco, profesor ¿No le parece un lugar ideal para pasar una buena tarde de lectura? Tiene razón, Luke Pero ahora no tenemos tiempo para distracciones Volveremos en otro momento Cierto, deberíamos prosiguir Había alguna cosilla más, ¿no? ¿Has visto? A ver, aquí, esto Tan solo hay una campana en el campanario Tal vez la atañen en contadas ocasiones Menuda campana más grande Y por aquí había alguna cosa más Ahí, ahí, ahí había algo Aquí Hay caballeros que están de guardia frente a la entrada Supongo que no nos dejarán entrar Es posible que los guardianes estén ahí Para asegurarse de que nadie toque la campana sin permiso Está prohibido entrar en la torre Todo el mundo lo sabe en la ciudad Hola Miguel Ángel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido No falla tampoco Miguel Ángel, ¿eh? También le gusta, le gusta también a Miguel Ángel El... El profesor Leiton, ¿eh? Por lo que se ve Pues va bien Bueno, ya está pasado Como digo yo Lo que es... Cuando se pasa el día de trabajo Está pasado, ¿no? El día para mí Y ahora vamos a disfrutar un poquito A disfrutar aquí un poquito de los... De los videogames Es lo que nos gusta Bueno, que a mí mi trabajo también me gusta Pero me gustan más los videojuegos A ver... Vamos a hablar con estos dos No creo que pase nada Hostia, el otro día no se iba tanto el mando, ¿eh? Yo creo que voy a tener que mirar otra vez Lo de la... Lo de la sensibilidad A lo mejor se la ha ido Buah, ya está bien ¿No vas a dejar de llorar nunca? ¿Por qué lloras? La bruja Viene la bruja Ah, veo que vosotros también habéis leído la historia Buah, la bruja me da mucho miedo Sálvame, hermanita Pero serás gallina ¿Eres un hombre o qué? Debería ser al revés Tú deberías salvarme a mí Tú eres el que quiere hacerse caballero Eso es verdad Buah, no puedo vencer a una bruja yo solo Esto es el fin ¿Quieres dejar de llorar de una vez? ¿Y yo qué? ¿O es que crees que yo no estoy asustada? Tiene genio la... Petal, tiene un genio también Nunca podré ser un caballero Buah No llores, tienes que ser valiente Serás un intrépido caballero Defenderás a tu hermana de todos los peligros Mira, ¿por qué no intentas resolver este puzzle Y salvar a la princesa? Te ayudarán a animarte ¿Otro puzzle? Vale, vamos a seguir con los puzzles Puzzle número 12 ya, eh Travesía nebulosa A ver Vamos a cambiar como siempre de cámara Utiliza las nubes para crear un puente Y llegar hasta la princesa del castillo Toca una nube para moverla Hacia arriba o hacia abajo Con tu hechizo mágico Vale Las nubes que eleves se compactarán Y podrás caminar sobre ellas Las que bajes se convertirán en nubes grises Cargadas de lluvia Por lo que no podrás cruzar Ten cuidado Tus poderes mágicos hoy están un poco alterados Al mover una nube También moverás las que estén a su lado Vale, vale, a ver Toca una nube para moverla Hacia arriba o hacia abajo Con tu hechizo Las nubes que eleves se compactarán Y podrás caminar sobre ellas Las que bajes se convertirán en nubes grises Vale Ok Toca una nube en la pantalla táctil Para elevar o bajar esa nube Y las que tenga a su lado Eleva todas las nubes Para construir un puente Hacia el castillo Vale A ver cómo va esto Ah, no Vamos a poner el otro Aquí Ah, vale Pero si subo Vale Si subo una Bajan otras, ¿no? Vale, entiendo Tendría que bajarlas todas Claro A ver, a ver Vamos a observar Cómo se mueven Ay, lo tengo casi ya Vale, se bajan Vale Siempre suben o bajan Las dos que tiene a los lados No ¿Es eso? Efectivamente Entonces Ay, casi Casi A ver A ver cómo hacemos esto Es complicado o sencillo, alright Creo que recordad que es sencillo Pues para mí será complicado Entonces así Buena, right Por cierto Que no te he dicho nada Mañana sale el nuevo Amnesia Ah, por eso a lo mejor Estaba regalando la semana pasada En la Epic El segundo, ¿no? No he jugado ninguna Amnesia Casi lo tenía, sí Es verdad Vale Pero si voy haciendo Así No Ah, me falta una, tío Cómo fue esa Claro, estas dos se tendrían que quedar Ahí No La he liado La he vuelto a liar Vale, ahora subo No 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 Creo que tengo que empezar desde un extremo Vale Vale, si pincho esa suben No, 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 no Tengo que bajarlas todas Creo que tengo que bajarlas todas A ver, a ver Espera Creo que tengo que bajarlas todas Menos Las dos de los lados Claro, las que están pegadas son las que Vale Vale, vale, vale Espera Vale, así separo esas ¿Dónde estaban las nubes? Sí No todos los días van a ser de inspiración Grande Vale, a ver, a ver Cómo hago esto Si ya hago esto O si ya hago esto No, esta no Esta no Esta no Tampoco Vale, ahí Tengo que jugar con las dos de los lados Y ahora subo No Y ahora si subo esta No me suben todas ¡Ay, casi! No Cago en la leche Siempre me queda una Antes lo tenías y no te has dado cuenta Lo he tenido a punto dos veces Pues no, no me he dado cuenta Ahora Ahora, ahora sí Esta es mi respuesta Costó un poquito, pero bueno Bien, bien La princesa está encantada de verte Vaya, habéis visto eso Has salvado a la princesa Por fin No más pucheros Recuerda que siempre has de ser valiente Incluso cuando estés asustado A veces hasta a mí me da miedo estar solo Estoy convencido de que cuando estás con alguien A quien quieres puedes superar cualquier temor Entendido, gracias A partir de ahora cuidaré de petal Me da igual quien proteja a quien Lo único que quiero es que no te Que no te pongas a gimotear otra vez Claro Vale, hemos resuelto ese puzzle Así que bien ¿Hay más puzzles aquí? Ok O no Que vengas a bruja Yo salvaré a mi hermanita Sí, muy bien Aunque en realidad yo soy más fuerte que tú Vale, ya no hay más puzzles Imagino Vale, pues vámonos Vámonos Aquí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Y vamos a la panadería Que si no recuerdo mal Estaba aquí Ahí En el mercado Del este El rey de las nubes Por fin Ya hemos llegado Esta es la panadería Huele a pan recién hecho Hay unos panaderos Hombre, no va a oler a pescado Aunque podría oler a pescado Porque hay un Puesto de pescado enfrente Hay unos panaderos excelentes Trabajando aquí Vamos, quiero que los conozcan Se ha añadido un nuevo destino En el mapa Panadería Vale Entonces entiendo Que podremos ir ¿Por dónde? Por... Oh, que aroma más delicioso Viene de la panadería Vale, a lo mejor en ira Entrar Vale, es que tenemos que darle aquí a entrar Panadería Vamos a buscar en la panadería Cáscaras, profesor Huele a pan recién salido del horno Ciertamente, Luke De hecho, se me está abriendo el apetito Seguro que quienes trabajan aquí Son unos maestros horneando Muy buenas Pero bueno ¿Qué hace este aquí? Ah, bueno Que se emitió en el libro también Este no me esperaba yo Que iba a ser el panadero Ya que el panadero es muy entusiasta Caramba, menuda paliza le está dando a esa masa Como si le debiese dinero Qué grande Más que amasarla Se diría que pretende estrangularla, Luke Señor Wright Estos caballeros No son clientes Son mis amigos Qué golpetazo le está pegando al pan, tío A ver ¿De veras? Hola, Aria ¿Cómo estás? Vale Son Maya y Wright Claro, entraron en el libro Y como ayudaron a Aria también A ver La jefa Se fue al mercado Debe de estar a punto de volver La jefa ¿Y quién es la jefa? Disculpen a Nick No se ha dado cuenta Y los ha tomado por clientes No se disculpen No hay nada malo en entregarse en cuerpo y alma al trabajo Les presento a mis amigos El señor Leighton y Luke Un placer conocerles Mi nombre es Hershel Leighton Os tengo que decir una cosa El doblaje del juego está súper bien O sea, las partes que están dobladas en audio Me gustan Las voces que tienen Me gustan mucho Yo soy Luke Trayton El aprendiz del profesor Encantada Yo soy Maya Faye Y este de aquí Es Nick Mi aprendiz de panadero de primera Mi aprendiz de panadero Aquí es el aprendiz Phoenix Wright Un placer Oye, ¿cómo que tú aprendiz? El señor Phoenix Wright y la señorita Maya Faye En cierto modo no son el tipo de nombres que uno esperaría oír por aquí Llevan mucho tiempo trabajando en esta panadería Bastante, algo más de cinco años ya ¿No es así, Aria? Eh, sí Supongo que sí ¿Saben qué? Siendo como son amigos de Aria Tienen que probar una de nuestras especialidades Caracoles Encantadísimos Desde luego Acabo de sacar del horno un pan de nueces Que está para chuparse los dedos Caramba, así que eso era lo que haría también Me muero por probarlo ¿No quiere probarlo usted también, señor Layton? Es tan delicioso que se le cara el sombrero Será un placer, es usted muy amable Bueno, no se anden con formalidades Sírvanse ustedes mismos Todo lo que quieran Toma ya Toma ya Pero ¿por qué esto me da tantos golpes, tío? En nuestra panadería solo utilizamos las mejores nueces Para hacer nuestro delicioso pan de nueces Caramba, se están flipando ¿Cuántas veces tengo que repetirte, Leonik? Debes decir siempre que aproveche Ah, sí, tienes razón, perdona Lo que ocurre es que Es como si algo se apoderara de mí Y no puedo controlar Mi dedo ni mis palabras Es muy enérgico, es muy enérgico La verdad es que sí Cualquiera compra un pan ahí Te pone una yoya rápido No puede ser, Nick Asustas a los clientes con esa actitud Y ya sabes lo poco que le gusta a la jefa Uff No te estoy una nuez pocha ¿Te imaginas que dice algo de eso? Seguro que lo dice en algún momento Ese panadero es todo un personaje ¿No le parece, profesor? Sin duda, hay algo raro en estos dos panaderos En cierto modo parece no encajar del todo en este mundo Es muy extraño Hombre, partiendo la base que es un panadero Que está haciendo pan con un trágico Con trágico horbata Ya eso es raro Eso ya es raro Hola, Meru Vengo a cotillar un poquito Dice ¿Qué tal? Pues a cotillear, venga A darle al cotilleo Habrá que hacer un día un directo de Marujeo Que hace mucho que no hacemos uno, ¿eh? Phoenix panadero, sí La habitación está en el piso de arriba Se puede ir desde detrás del mostrador Si tienen hambre Ay, no me da tiempo a leer ¡No! ¿Qué ocurre? Parece tener algún problema Ofrezcámosle nuestra ayuda Claro, profesor Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Imagino que cada uno de ellos tendrá un puzzle Vamos a coger las monedicas Las monedicas siempre son bien Aunque no estamos gastando monedas, ¿eh? Hasta ahora Igual en los juicios Igual en los juicios es donde más tendría que gastar yo Porque se me dan peor Hay una gran variedad de panes Podríamos comer un tipo diferente cada día de la semana Tiene una pinta increíble Con solo mirarlo se me hace la boca agua Uf, hace un calor horroroso Ahí es donde hacen el pan, ¿no? Es un horno de pan impresionante Seguro que ahí dentro se pueden cocer varias hogazas a la vez Amasar el pan requiere mucha fuerza física Más de la que la gente piensa A ver dónde puede estar Ah, es que teníamos flechitas aquí, ¿vale? No hubiera hecho falta acceder con el menú ¿Qué aroma tan delicioso a pastas de té recién horneadas? Me tomaría una taza ahora También distribuimos pan a otras partes de la ciudad Manujeo cuando quieras Eso sí, ¿eh? Manujeo sí Es que yo te tenía de fondo y he visto a mi querido Phoenix Un salvameo en Errak Me apunto Sí, sí, luego hacemos un directillo de Manujeo cuando queráis un día Un día sí, a lo mejor entre semana A lo mejor que no tenga muchas ganas de jugar o lo que sea Podemos hacer un directillo de Manujeo Comentar cosas de noticias o lo que sea Hablamos de lo que sea Mucha ropa y encima lleno de harina A ver si le puedo ayudar a limpiarse Ahí hay una monedilla Me queda una por ahí Me tiene que quedar una por ahí Ahí está En la leña Vale Setenta monedicas Y a ver qué nos cuentan estos dos Imagino que son dos puzles Claro ¿Qué le ocurre, señorita Frey? Son esos panecillos Los había... Son esos panecillos Los había colocado con tanto esmero ¡Qué rabia! Esto es todo culpa de Nick Con tanto golpetazo lo ha puesto todo patas arriba ¿Quién? ¿Yo? Pero si solo estaba amasando ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que arreglar este lío antes de que vuelva la jefa Caray, vaya desaguisado Si le parece bien podemos echarle una mano ¿Lo dice en serio? Oh, gracias Me haría un enorme favor Vaya, podrías intentar cortarte un poco ¿No crees? No es ninguna molestia Ayudar a quienes lo necesitan Es el deber de todo caballero Además, si todos echamos una mano Lo ordenaremos en un abrir y cerrar de ojos Tienes razón Debemos ayudarnos unos a otros En momentos difíciles Este juego para que jueguen niños está muy bien Porque enseña cosas... Bueno, alejas muy chulas Como esa que acaba de decir Puzzle 13 Panecillo polizón A ver Los panecillos que había en el mostrador de la panadería Se han desordenado totalmente Parece ser que con el caos Se ha colocado un panecillo extra en la bandeja Echa un vistazo a la imagen de la pantalla superior Y localiza el panecillo que sobra Cuando lo encuentres Colócalo en la cesta Vale En este tipo de puzzles Deberás manipular los objetos de la pantalla Toca el borde del objeto Y hazlo girar con la ayuda del lápiz Uy Pues espero que podamos hacerlo girar O sea, pero no será así, ¿no? Con el tema táctil En algunos puzzles también puedes tocar El centro del objeto Y desplazarlos con el lápiz Por la pantalla táctil Encuentra el intruso Ah, vale Pero no están colocados igual, ¿no? ¿O qué? A ver El intruso tiene que ser uno de El intruso tiene que ser uno de De estos Porque hay tres de naranja No, cuatro de naranja Tenemos cinco de naranja aquí A ver, a ver Entonces creo que no he entendido bien Lo que hay que hacer Sigo usando las dos cosas, Meru Sigo jugando las dos cosas Más que nada Por no estar rasteando A ver, a ver ¿No me puede explicar otra vez el puzzle? Ah, que lo tengo que dejar igual, ¿no? Es lo que me está diciendo ¿O qué? Claro, porque los tengo que ordenar Vale Vale, vale Lo malo es que no sé Si voy a poder girarlos, ¿eh? Ah, vale Los puedo Si me voy a la punta Los puedo girar Vale, vale Vale, a ver Pues voy a poner este Este así Y hay que echar uno a la cesta Este así Más o menos Ah, solo tengo que encontrar El que no está Vale, vale Pensaba que los tenía que colocar igual Bueno, si los coloco igual Antes le encuentro También lo digo Vale, vale A ver, este está Y es que este Claro, este no vemos Este puede ser de Mora También Cuatro Ah, este Este será El intruso será este ¿Puede ser este? ¿Puede ser ese? Yo creo que tiene que ser ese No sé A ver qué nos dicen A ver qué le parece esta Ah, pues no No puedo mirar al profesor A la cara Ese no era el panecillo Que sobraba Mira con intención La imagen de la pantalla superior Inténtalo de nuevo Pues creía que era ese Porque tenía dos Ah, no, estaba No, no A ver A ver Que no me lo expliques otra vez Que ya lo he pillado A ver Vamos a verla en grande Para Joder Pues si este pan Que tiene los dos No está, ¿no? A ver Vale A lo mejor es que hay que fijarse También en las En las rayas De los panes No, no, no No eches nada En la cesta A ver A ver Pensabas que era esa Tú también, ¿no? Entonces ese es el que está tapado Por uno de naranja Claro, es que hay uno tapado Pero como yo en esta punta No veía Pero es que aún así Aunque esté tapado Este lado no tenía nada Por eso he pensado Que era ese Pero se ve que no Se ve que no Vamos a ver Claro, pero puede ser este Claro, puede ser este Porque estos no los puedo mover Claro, no Los de la imagen no Vale, puede ser ese entonces Entonces debería ser A ver Ahí Está este Está ese que es este Está ese que es este Está ese que es este Yo creo que es este A ver Pues no, no era de moras No hay uno de moras Que sobraba, ¿no? Era ese Era de naranja ¿Cómo habrá ido a parar ahí? Pues porque se ha caído De la estantería No, no era de moras, ¿no? Pues porque Por las rayas Porque de moras Realmente había otro tapado Los que había de moras Me coincidían las rayas del pan Y de naranjas Ya tenía todos los de naranja Y me sobraba uno O sea, de naranja Los he comprobado también Con las rayas del pan Y me sobraba uno Incluso aunque uno estuviera tapado Me sobraba uno Y era ese Básicamente por eso Lo he sacado Perfecto Así es exactamente Como estaban antes Muchísimas gracias Qué eficacia Gracias Me han salvado el pellejo No hay de qué Es lo que cualquier joven Caballero de Inglaterra Habría hecho ¿Qué es lo que has dicho? ¿Inglaterra? ¿Qué es eso? ¿Dónde lo he escuchado yo antes? Maldición, Maya La jefa ha vuelto Yo quiero bollos Hola a todos Me estaba preguntando Que... Ah, Tomasa Tomasa es la... La jefa Hola a todos Me estaba preguntando Qué era ese alboroto Justo cuando me he dado cuenta De que ya había regresado Aria Me alegro de verla Doña Tomasa ¿Han hecho Maya y Phoenix Un buen trabajo Como encargados de la panadería Durante mi ausencia? Por supuesto Naturalmente Sabe que puede confiar en nosotros Pese a que la llame en jefa Parece ser una persona Sumamente cariñosa y amigable También hay jefes Cariñosos y amigables Sin duda lo parece Luke Y también tiene una sonrisa encantadora Oh, qué adulador Van a conseguir que me ponga colorada Por cierto, Aria ¿Son estos caballeros clientes de la panadería? Son amigos míos Me ayudaron muy amablemente en una ocasión Me he alegrado tanto de verles de nuevo Que les he invitado a venir Encantado de conocerla, señora Mi nombre es Hershel Layton Yo soy Luke Triton El aprendiz del profesor Vaya Por lo que veo Aria les tiene mucho aprecio Es un placer conocerles Como agradecimiento Por haber ayudado a Aria Que menos que invitarles A quedarse aquí todo el tiempo que necesite Precisamente Tenemos una habitación libre Que pueden utilizar si lo desea Gracias por tan amable ofrecimiento, señora Ah, por cierto Supongo que tendrán hambre Pues sí La verdad es que estoy hambriento Pero no me digas En ese caso déjame ofrecerte algo especial Una receta de mi invención Caray, fabuloso Esa cara decorando la superficie Es una obra maestra Sí, estoy tan orgullosa Usa una técnica secreta Para conseguir que quede extra esponjoso Solo pan del mejor Para Luke y el profesor Fantástico Eso sí Por desgracia no tenemos mucho más Que ofrecerles Tan solo pan Y un poquito jamón Ni nada Tomasa, Tomasa Se llama Tomasa Mola el nombre, ¿no? Manda los churros Me dude jefe Será cariñoso y amable ¿Cómo que tan solo pan? Quería decir Arian No deberías ¿Por qué no acompañas A nuestros invitados A su habitación? Olvídate del pan ¿Olvídate del pan? Me refería Se están metiendo En un apuro Señor Leighton Luke Vayamos al piso de arriba Ahora, ¿eh? ¿Qué ocurre? Confíen en mí Vamos Pan de mochi Tan solo pan Y olvídate del pan Y con esa actitud Esperáis llegar algún día A ser unos panaderos En condiciones Ya sabéis lo que dicen A falta de pan Buenas son tortas Así que si no os gusta No me ha dado tiempo a leerlo Tortas es lo que os voy a dar De día Porque lo he visto ahora En el replay Me ha puesto buena la Tomasa, ¿eh? Yo no me esperaba ese escándalo Lo siento Doña Tomasa Suele ser muy amable Y cariñosa Aunque como puede Pueden ver el tema del pan Es sagrado para ella Imagino que eso demuestra Lo mucho que le preocupa Hacer bien su trabajo Eso sí Debe de ser muy divertido Vivir en un sitio tan animado Tiene razón Ellos son el motivo Por el que estoy tan a gusto Viviendo aquí Doña Tomasa está siempre alegre Y es muy amable conmigo Y Maya y el señor Wright Están tan llenos de energía Sobre todo Maya Sí que son unas personas De lo más interesante Sobre todo ese pan Por cierto, Aria ¿Dónde está tu familia? Bueno, eh Es una historia un poco complicada Perdona si te ha molestado La pregunta Oh, un gatito 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 Selen Miau, miau ¿Qué pasa Selen? ¿Tienes hambre? Me parece que se parece a Meru Amable pero guau ¿Ves? Esas clases de jefes Molan Toma usted Disculpen Es mi gata ¿Quién es su cena? Ah, ya veo Dale de comer No te preocupes por nosotros Gatito ¿Sabéis quién decía Lo de Gatito? O no lo sabéis Esta habitación es muy luminosa Gracias a las ventanas del techo Es una habitación muy agradable Se puede ver el azul del cielo A través de las ventanas Doña Tomás eligió esta habitación para mí La verdad es que es chula, eh Bastante chula Aquí habrá monedicas Claro, tiene que haber monedicas Los ahorros de Aria Nos los vamos a llevar Mira, aquí hay otra Que por cierto Creo que me faltaba Por encontrar una moneda En la panadería, eh Pero bueno Eh, ¿dónde estará la otra? Ahí, ahí, ahí En el plato En el plato del gato Más quisiera el gato Lamer el plato Vale, y a ver ¿Qué más hay por aquí? Que hemos visto aquí Algunas cosillas Con el eje de interactuar Al final Al final tendré que poner el ratón Por no configurarlo todo otra vez Que tampoco es que tardé tanto Pero es que Con el trabajo y eso Como que no me apetece meterme Hay tomos muy grandes En esa estantería Aria debe ser muy aficionada A la lectura Hay libros que tratan sobre la ciudad De la virincia Qué interesante La virincia Qué interesante Leeré algunos cuando tenga tiempo Son muy gruesos Profesor Tardará mucho en leerlos Me gusta leer antes de irme a dormir Me los he leído varias veces Vale, y creo que ya solo Ah, no Hay aquí otra cosa Llamas Tarros de confitura Tal vez Tienen unos colores muy vivos Seguro que están riquísimas Estoy seguro de que Esas confituras estarán Incluso más deliciosas En el pan recién hecho De Doña Tomás Yo mismo he elaborado Estas confituras Pueden probarlas Si les apetece Espero que voy a hacer clip Que vas a hacer clip Ah, de gatito Gatito ¿Pero sabéis quién decía Lo de gatito? ¿O no lo sabéis? O sea, eso no me lo he inventado yo Es una frase De una peli Con una frase Una expresión Es que es muy adorable Quien dice eso es muy adorable Por eso he sonado adorable Vale, a ver El gatito ¿Qué tiene el gatito? Joder, Meru, macho De verdad Esa cursilada Este chico es más Es como una zarza Este muchacho Mira, ¿ves? Braille lo ha adivinado Buu Claro Buu De monstruos ese Así que esta es la gata de Aria Dijo que se llamaba Selene ¿Verdad? Una gata muy bien cuidada Desde luego Seguro que Aria se desvela Por atenderla Ahora es que mola la gata Pero ya está No nos dice nada más Vale, no nos dice Nos dice más A ver qué nos dice Aria ¿Zarza es un insulto? Hombre Eh, pues ¿Tú si te acercas a una zarza ¿Qué te pasa? Pues que te pinchas Normalmente Pues eso Eres un poquito arisco Un poquito arisco Buu tiene mi perdón Es verdad No te metas con Buu Que te agarre un guantazo Meru Qué rica la niña Es una gatita adorable Tan buena y tan lista Gracias Es una verdadera amiga Lamento haberles hecho esperar Señor Leighton Quería preguntarme algo ¿Qué es lo que deseas saber? Bueno, son varias cosas Aunque no me gustaría Que te sintieras Como en un interrogatorio Puede que nos lleve unos minutos Y dispones de un poco de tiempo Claro, desde luego Si le puedo ser de ayuda Te lo agradezco, Aria Vale, Cardo Sí, también vale Pero es que aquí Cardo No, aquí Cardo se utiliza Cuando eres feo O sea, eso se usa como para feo Eres un Cardo Eres feo ¿Sabes? Lo de zarza Se utiliza más zarza Veamos, para empezar Quiero preguntar a Aria acerca de Lo que sucedió tras subir al barco Lo que le viene a la memoria Uff Pues es que me interesa Saber las dos, la verdad A ver, lo que le sucedió Tras subir al barco Lo sabemos Más o menos Más o menos Pero venga, vamos A ver qué cuenta ella aquí ¿Podrías contarnos de nuevo Qué es lo que sucedió Desde que nos separamos en Londres Hasta que regresaste a la virincia? Según nos dijiste No eres capaz de recordar Con claridad lo que te ocurrió ¿No es así? Así es Tras subir a aquel barco Lo único que recuerdo Es estar de nuevo en la virincia Recuerdo a la perfección Todo lo sucedido Hasta el momento En que subí al barco Más a partir de entonces No consigo recordar Cómo regresé aquí Al parecer La gente de la ciudad Ni tan siquiera se dio cuenta De que me había marchado Casi llegué a pensar Que todo se trataba de un sueño Hasta que ustedes dos Aparecieron aquí en la virincia Al final ha resultado Que no estaba soñando No tengas la menor duda Fue todo muy real Acudiste a mi despacho Y entonces fue cuando La bruja apareció en busca tuya ¿Significa eso Que fue la bruja Quien trajo a Aria De vuelta a la virincia? Bueno, eso supongo Pero para empezar ¿Por qué me encontraba En Londres? ¿Cómo? Porque fui a buscarles a ustedes ¿Y por qué me perseguía la bruja? O sea que de eso Tampoco se acuerda ahora No consigo recordarlo Aria, Sebastián Y tú intentabais huir de las brujas ¿No lo recuerdas? ¿Sebastián? ¿Quieres decir Que no recuerdas Haber estado en Londres Con Sebastián? Sebastián escapó De esta ciudad Llevándote con él ¿Sebastián escapó Llevándome con él? Me temo que solo Tengo un vago recuerdo De Sebastián Pero ¿Qué hacía yo en Londres? No consigo acordarme Quiero preguntar a Aria Acerca de Vale, ya eso Lo hemos preguntado Pues lo otro Ah, podemos preguntar A las dos cosas Vale, pensaba que solo Que nos iba a dar a elegir Cayo también Ah, se usa aquí para feo Es un Cayo también Se utiliza Esta chica me intriga Lo que viene a la memoria Bueno, es como la protagonista Más Meru Por decirlo de alguna manera De la historia ¿Recuerdas esta carta, Aria? ¿Carta? Sí, Sebastián te dio esta carta Y te pidió que me la entregases Seguiste su consejo Y fuiste a mi despacho A dármela ¿Esa carta ¿Me permite verla? Sí, cómo no Es verdad que teníamos la carta Cierto ¿Recuerdas algo de lo que pone? La carta no la recuerdo Sin embargo La letra me resulta familiar Tengo la extraña impresión De que había alguien a mi lado La venía ahí un pequeño flashback Aria, ¿te encuentras bien? Creo que recuerdo Recuerda a Sebastián ¿En serio? Tienen razón Lo conozco Sí que conozco a Sebastián Sebastián estuvo aquí en esta ciudad De hecho, incluso estuvo en esta panadería ¿En esta panadería, Aria? Sin embargo Los habitantes de la ciudad afirman No haber oído nunca hablar de él Sí, sí, así es Lo que ellos afirman contradice Lo que yo recuerdo Esa es la razón por la que me resulta Tan difícil confiar en mi memoria Por favor, Aria No dejes que eso te disueda De intentar recordar Estaremos encantados De escuchar lo que recuerdes Quiero preguntar a Aria Acerca de Los datos que pueda recordar Venga Te ruego que nos cuentes todo Aquello que consigas recordar Si mi memoria no me engaña Sebastián trabajó aquí En esta panadería ¿Eh? Pero ya hay dos empleados En la panadería, ¿no? El señor Wright y Maya Sí, ellos dos también Han estado trabajando aquí Como panaderos Desde hace ya algún tiempo O eso creo al menos Estoy casi segura De que así es Doña Tomás y cualquiera Que frecuente la panadería Se lo podrán confirmar Por eso prefiero No confiar demasiado En mi memoria Y preguntarles a ellos Resulta de lo más curioso Que nadie en la ciudad Recuerde a Sebastián Más aún teniendo en cuenta Que trabajaba en esta panadería ¿Crees que es posible Que todos los habitantes De la ciudad Estén fingiendo no conocerlo? Quiero decir Que quizás Sebastián Sí que estuvo aquí Y la gente actúa Como si no lo recordase No olvidemos Que en su carta contaba Que había escapado De la virincia Creo que debemos Volver a interrogar A la gente de esta ciudad No, Luke No creo que sea una buena idea Como ya sabes En este momento Cualquier desliz Puede bastar Para hacer que los caballeros Se nos echen encima Además No puedo creer Que Doña Tomás Esté fingiendo no conocerlo Es siempre tan sincera Con la gente Nunca se anda Con ambajes Ya veo Quizás Luke Deberíamos pensar Que Sebastián Fue muy afortunado De acabar en tan buenas manos Sí Sin duda Tiene razón Profesor Por cierto En su carta Sebastián afirmaba Que esta ciudad Escondió un misterioso secreto Parecía creer Que yo resolviese El misterio De la virincia ¿Tienes alguna idea De cuál podría ser Ese misterio? ¿El misterio De la virincia? No Lo lamento Nunca se me ha pasado Por la cabeza Por la cabeza La idea De que esta ciudad Pudiese esconder algún secreto ¿Qué puede ser entonces Lo que Sebastián Estaba investigando? ¿Qué es lo que estaba Investigando Sebastián? Ah Creo que quizás sepa A qué se refería Sebastián En una ocasión Sebastián Me preguntó ¿Cómo puede ser que todo Lo que escribe el narrador En la crónica la virincica Se cumpla siempre? Si podemos resolver ese puzzle Entonces aclararemos El misterio de la virincia Dijo O sea Que Sebastián Tampoco creía Que lo que escribe el narrador Tenga que hacerse realidad Bueno No estoy segura Pero ¿Pero qué? Lo lógico es que Lo que está escrito En ese libro Se convierta en realidad Me resulta difícil De creer que Tanto ustedes Como Sebastián Puedan ponerlo en duda En lo que a mí Respecta No puedo aceptar Que una idea como esta Así como así Sin embargo Para los habitantes La virincia Parece ser una idea Incuestionable Ese es el motivo Por el que los caballeros Nos consideraron Una amenaza Eso es cierto Pero ¿Quiere decir que En su Londres No hay historia? Lo cierto es que No hay una historia Que se convierta en realidad Como sucede con la crónica la virincica En el mundo que nosotros conocemos Tal idea es inconcebible Como sospechaba Sebastián procede Del mismo Londres Que ustedes Supongo que es lógico Que ustedes piensen También de ese modo Por cierto ¿Qué es lo que Hizo Sebastián Cuando empezó a dudar De la historia? Bueno Sebastián acudía A menudo al Gran Archivo ¿El Gran Archivo? Otra vez nos vamos A los archivos Como en Song of Horror Eras tú Sí Es el lugar Donde se guardan Todos los volúmenes De la historia ¿Te refieres también A todos los volúmenes Anteriores? Así es Todos los volúmenes De la historia Hasta ahora Todos ellos Entiendo En otras palabras Sebastián pretendía Verificar la autenticidad De la historia Pero profesor No creo que las brujas Fueran tras él Solo por mirar esos libros Por lo que recuerdo En la carta que me envió Escribió Me di cuenta De que la ciudad Escondía un misterioso secreto Y decidí Investigar a fondo Este asunto Pero ellas Me descubrieron Creo que eso fue Lo que sucedió Lo que probablemente Significa que no estaba Investigando libros Corrientes Es muy posible Que dichos libros Tuviesen algo que ver Con las brujas ¿Quiere decir Que Sebastián Estuvo a punto De desentrañar El misterio De la virincia Y por eso Se convirtió En objetivo De las brujas ¿Qué es eso Lo que está insinuando? Sí, no La verdad es que Comenzó con horror Yo también lo dudo Es complicado Complicado Igualar eso Estoy convencido De que es una explicación Muy verosímil Pero ¿Por qué las brujas? Ari, ¿ha habido Otras historias Antes en las que Aparecieran brujas? Claro que sí Ha habido numerosas Historias sobre ellas Todas se guardan En el gran archivo Quiero preguntar A Ari acerca de Eh, pues las historias Si es que Ya hemos preguntado todo Las historias sobre las brujas Provocan sin duda Enorme temor Entre los habitantes ¿Por qué es entonces Necesario conservar Tales historias En el gran archivo? Son una importante Fuente de información Para los caballeros De la inquisición Su principal objetivo Es capturar a las brujas Y proteger a los habitantes De la ciudad ¿Significa eso Que para hacer frente A las brujas Es necesario leer Acerca de ellas Y conocer su comportamiento? En efecto, así es Las historias relacionadas Con las brujas Son competencia De la orden de la inquisición La orden de la inquisición Fue creada con el objetivo De proteger la ciudad De la virincia El narrador Los caballeros Y la inquisición Son quienes gobiernan Esta ciudad El destino de la virincia Lo decide El ilustre autor También conocido Como el narrador Que le vimos ya El diamante en el ojo Es el quien Teje los destinos De los habitantes De la virincia Incluida la última historia En la que se describen Esos horrendos crímenes Que cometerá una bruja Por lo tanto Corresponde a la orden De la inquisición Proteger a los ciudadanos De tales amenazas Los caballeros No solo protegen al pueblo Sino que también Desempeñan el papel De guardianes Del narrador Por último La inquisición Es responsable De juzgar a las brujas En el tribunal De brujería Ese es el modo En el que se administra La ciudad Y se mantiene El orden Vale Bright Chao Gracias por pasarte Ah bueno Que ahora vuelves Dice Vale Vale Perfecto Yo tengo una vecina Que es una bruja Le falta la escoba Pues la pueden juzgar Aquí en la virincia Llévala a la virincia Y la juzgo Tiene sentido La orden de la inquisición Era la encargada De mantener el orden Durante el desfile Al que asistimos Exacto El narrador celebra Esos desfiles Cada cierto tiempo Presenta a los ciudadanos La historia Que determinará Su porvenir A partir de ese momento En esta ocasión La historia Mencionaba a una bruja Lo que explica Por qué los caballeros Estaban tan alerta Me pregunto Qué hechizos Se emplearán esta vez Si pudiésemos examinar Ese libro Como un momento Aria ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Quieres o decir Que hay un libro de magia? Sí, sí lo hay Está en el gran archivo Contiene todos los hechizos Que otorgan a las brujas Su siniestro poder Se trata de un libro especial Que usa la orden De la inquisición Para guiarse en sus indagaciones Eso es Eso debe de ser Lo que Chabastien Estaba tan interesado Estaba investigando Los poderes de las brujas Por supuesto Es posible que descubriese Un secreto que no debía ¿Y sería ese el motivo Por el que las brujas Lo atacaron? Sin duda Luke Ese podría ser el motivo La historia Tan respetada por la gente Y las brujas A quienes temen Es posible que exista Una relación secreta Que conecte ambas De algún modo Tiene sentido Tiene sentido todo Yo voto porque Las brujas son buenas En el fondo No lo sé A ver El narrador Y la otra Y la que le acompaña A mí no me inspiran Tampoco mucha confianza Pero las brujas tampoco O sea No sé si aquí O a lo mejor están aliados Vete tú a saber No lo sé La inquisición Qué mal rollo Te lo agradezco Aria Parece que ahora sabemos Dónde iniciar Nuestra investigación Irán a visitar El gran archivo En efecto El libro de magia Que allí custodian Quizá nos proporciona Una valiosa pista Para desvelar El misterio del labirinto Será mejor que nos pongamos manos A la obra ahora mismo Con nuestra investigación ¿No cree profesor? Desde luego Luke Hemos de resolver este puzzle Por Sebastián Y por nosotros mismos Eh, señor Leiton Por favor, por favor Llévenme con ustedes No estoy seguro De que sea conveniente Podría cargarte serios problemas Es muy probable Que las pesquisas de Sebastián Fueran lo que provocó Que las brujas lo persiguieran Y de ser ese el caso Nos espera un camino Plagado de peligros Aún así Deseo de verdad Ayudarles Hablar con ustedes Me ha convencido De que esta ciudad Esconde un secreto Quiero ayudarles A descubrir la verdad De acuerdo, Aria Supongo que sería inútil Tratar de disuadirte De lo contrario De lo contrario A partir de este momento Hagamos todo lo que esté En nuestra mano Para lograr resolver juntos Este misterio Eso es Juntos Soy el aprendiz del profesor Así que si hay algo Que quieras saber Pregúntame Gracias, Luke No dudes que lo haré Entonces no esperemos más Sigamos los pasos de Sebastián Y vayamos al gran archivo Tengo la certeza De que allí es donde Encontraremos las pistas Que necesitamos Sí, vamos Tú no, Selene Por desgracia Tú tendrás que quedarte aquí Hasta que represemos Ala, tú a dormir Eso Ah, es que le va a dar Le va a dar algo Oh, mi colgante Casi lo olvido Es un colgante magnífico, Aria Es muy antiguo Ni siquiera recuerdo Qué edad tenía Cuando empecé a llevarlo Bueno, siento haberlos hecho esperar Vamos al gran archivo Uy, ese colgante Uy, ese colgante Ese colgante Será algo Hola, Aria ¿Vas a algún sitio? Sí, voy a llevar El señor Leighton Y a Luke Al gran archivo ¿Ah, sí? Bueno, deberíais daros prisa Tiene pinta De que puede ponerse a llover En cualquier momento Anda, eso me recuerda ¿Serías tan amable De hacerme un recado Aprovechando que vas a salir? Puedes hacerlo al volver Será más sencillo Desde luego, encantada ¿Qué es lo que necesitan? A ver, Tomasa Señora Tomasa Un poco de leche de cabra De la señora Capri Olvidé comprarla Cuando estuve en el mercado Muy bien Pasaré por la granja De la señora Capri Al volver Eres un cielo Hay un cántaro para la leche En la parte de atrás ¿Leche? Claro Siempre usamos leche fresca De cabra Para hacer nuestro pan de leche Es tan blanco y esponjoso Es delicioso Corcholis Es que rico Tenemos que probarlo más tarde Vale, yo me apunto Esta gente no come Y claro Volviendo a lo que decía antes Miguel Ángel De que la Inquisición Quema al rollo Justamente vi Creo que fue ayer Ayer cuando estaba cenando Que puse lo de cuarto milenio Y todo esto El Iker Jiménez Estaba comentando Que en España Como que tenemos la Inquisición Estaba comentando Con una experta ¿Vale? Con una experta En temas como la Inquisición Pero también de otras Cosas que pasaban en Europa En esa época y tal En otros países Y la Inquisición Es verdad Que nosotros la tenemos Como Y no es tan Evidentemente No es para estar orgulloso de ello Como que muy Como que La Inquisición Lo peor que había en Europa No sé qué Pero la mujer decía Que Que en otros países No había Inquisición Pero se hacían cosas peores De las que hacía la Inquisición Lo que pasa es que Como que nosotros Como que en España Somos muy propensos A hacer publicidad De lo malo que tenemos Y otros países Eso no lo hacen Otros países Lo que hacen es Que no lo dicen O no lo resaltan O tratan de De ocultarlo Lo menos posible Entonces muchas veces Lo que decían Es que nosotros mismos En España Nos Con nuestras propias miserias Digamos Las acrecentamos Mucho más De lo que lo hacen En otros países Y parece que las cosas Que se hacen aquí Son peor ¿Vale? Es una pequeña anécdota Que ayer me pareció curioso Cuando lo escuché Y ahora que ha dicho Lo de la Inquisición Miguel Ángel Me ha venido a la cabeza Mi teoría es que Aria es una bruja Yo creo que el gato Es una bruja Puede ser Puede ser que sea una bruja Sí, sí ¿Y qué hacen Phoenix Y Maya en la Virincia? Los absorbió un libro Mero Sí, los ha absorbido A todos el libro De Aria Vale, vamos a ver Qué hay por aquí No sé si me dejé Una moneda Es que no me acuerdo Si he cogido aquí Dos o tres Que no lo sé A ver ¿Qué dice este? Buen hombre Perdonen si antes fui un poco desconsiderado Por favor, olvídelo A veces no sé lo que hago Cuando estoy con las manos en la masa Es un poco sorprendente Escuchar esos mamporrazos Cuando uno está en una padanería Y cuando grito Toma ya Casi se me para el corazón Supongo que cuando logro hacer un pan excelente Siento la necesidad De transmitir mi satisfacción Al cliente Vale, ya supongo que no nos dirá nada más A ver Así que a ustedes dos Se les da bien resolver problemas ¿No es así? Bueno, en realidad Más bien resolver puzzles Que resolver problemas Sí, si eso es cierto Entonces quizá puedan ayudarme Esta nos va a tener otro puzzle Listo Alguien me ha pedido ayuda Pero para mí es un asunto Un tanto complicado de resolver Otro puzzle Vivan sus expresiones Puzzle 14 Encargo original Vamos a cambiar Porque ahora nos saldrá aquí Las instrucciones Un cliente quiere que se coloree La balanza que ha dibujado En un trozo de tela Para ello podrá utilizar Un sello mágico Si estampas dos veces el sello En el mismo sitio El color desaparecerá Vale Guíate a través de la pantalla táctil Desplaza el sello con el lápiz Y toca la pantalla Para estamparlo En la tela Vale Vale A ver Toca la pantalla táctil Y desliza el lápiz Para mover el sello De la pantalla superior Para estamparlo Toca ligeramente La pantalla táctil Si estampas Una zona en la que Ya hay color Ese color desaparecerá Es el sello Para colorear El dibujo de la balanza De la pantalla superior Ah vale Hay que hacerlo como Con cuadraditos Y como el sello Lo tenemos Ah amigo Vale Vale Hay que hacer lo que Creo que eso sería así Lo que no sé Si se puede girar ¿Se puede girar? No se puede girar ¿No? Usando solo esta forma Usando solo esta forma Hay que hacerlo Vale Pero podemos Claro Encima podemos usar ¿No? A ver A ver ¿No podemos girar el sello? ¿El sello no se puede girar De ninguna manera? Pues se ve que no Vale Si empezamos ahí Necesitaríamos ahí Tres Uf Ya la estamos liando A ver Borra Borra aquí Borra aquí Borra ahí Borra ahí Borra ahí Borra ahí Borra ahí La estoy liando Máximo Deshacer Deshacer La estoy liando Máximo A ver Para hacer el paro este Necesitaríamos Hacerlo ahí Y luego Tener Ahora tengo que ir borrando Todo esto Si es que puedo Y ahora de tal manera Que solo Ah pero claro Claro es que Entonces me dibuja Esto Este es chungo Este es chunguillo No no Límites de tiempo No tienes Claro Lo suyo es que borre Es para que solo quede coloreado Claro Si si Claro Lo suyo es que borre El problema El problema Es que A la vez que borras Puedes también dibujar Con ahí el patronaje Si si Claro Estoy siguiendo el patrón Si si claro Estoy siguiendo el patrón De debajo Justamente De hecho esta me hace falta O sea que esta Ahí lo tengo Casi Lo que pasa es que Ahí tengo ya casi La parte de abajo Pero esto Había que borrarlo Y no sé Cómo lo vamos a borrar Este es complicadillo Este es complicadillo Yo estoy que estaba Cazando gata Que mañana Le toca castrado Estaba cazando gata Dice Este puzzle es chungo Este yo creo que es casi El más chungo Que hemos hecho hasta ahora O yo lo veo chungo Por lo menos Cómo borro esto Sin borrar lo otro Vale y si hago así Así borraría ese No pero Este me parece chunguete Este me parece chunguete Igual este sí que hay que pedir pista Voy a pedir una pista A ver qué me dice Sí Este sí me parece más chunguete Empieza por la base de la balanza Vale Pues no hemos empezado por ahí Estampa el sello en la fila Donde está la base Y sigue estampándolo Tres veces más hacia arriba Hasta la cuarta fila Empezando desde arriba En la tela podrás ver Una T invertida Estampa el sello de la fila Donde está la base Vale Y sigue estampándolo Tres veces más hacia arriba Hasta la cuarta fila Vale Pues bueno Entonces hay que borrar todo Porque yo no he empezado por ahí O sea empieza así Tres Cuatro Ah claro Vale Y tienes El tema es que aquí Necesito también estos dos A lo mejor también hay que empezar aquí Desde la base No No Esto ya no va a ser así Pero bueno Creo ¿Eh? ¿O sí? Tú le ves relativamente sencillo Bueno Si tú lo dices Yo no le veo tan sencillo Este diría que es el De los que hemos hecho hasta ahora El más difícil Con diferencia además O eso Que yo no lo veo claro Que también puede ser Vale Aquí también hay una base No 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 Esto no puede ser así No Esto tampoco es así Esto de hecho es así Este es chungo También es porque No lo estoy haciendo Y eso influye bastante Además Este yo no le veo fácil Yo creo que Este Por primera vez Creo que este Lo vamos a dejar Para después A ver He intentado aplicar Lo mismo que nos han enseñado Como pista en la base Intenta aplicarlo aquí En los lados Pero claro No es igual Porque no es un Palo recto Pero puede ser Pero puede ser El hueco de en medio Es casi lo peor De hecho aquí Esto no está bien A ver A ver Vamos a volver atrás Vamos a dejar solo la base Eso Vamos a dejar solo la base Y de hecho Yo aquí Borraría Vale Podemos dejar Hecho eso ahí Podemos dejar Hecho eso ahí Bueno Así tendríamos Estos tres Así tendríamos Esos tres Y realmente Aquí nos hacen falta Tres No No se puede girar Sus Sí Opcional Creo que de hecho Obligatorios Obligatorios No son Sí No son La mayoría Lo que pasa es que A ver lo que mola Del juego también Es resolver los puzzles Y además dijo Bright Creo que También eso luego Influye en los secretos Que te dan No se que Por cierto Hola Sus Que no te he dicho Nada La parte de abajo La tenemos Realmente Esta parte La tendríamos O no Es que esto está mal O no Esto debería ser aquí Pero espera Es que la base Está mal Ya decía yo Digo no me cuadra Digo no me cuadra Esto Hasta ahí está bien Pero ahora aquí Es otro tema Porque esto Debería ser ahí Vale Y esto Debería ser Así No Aquí ya tendría Con esto Ah no Pero me falta uno No Así esto No me cuadra Tampoco Este es el más chungo Este es el más chungo Que hemos Hasta ahora Es el más chungo De todos De los que hemos hecho Vamos Pero sin discusión Pero es que aquí Nos hace falta A ver Según lo veo yo Igual que hemos empezado Aquí por la base Deberíamos empezar aquí Que hay tres piezas También Aquí o aquí En este lado Da igual Pero claro Luego ya cuadrarlo Es otro Es otra historia Es que Y esta también Tiene que ir Vale Y si hacemos así No A ver A ver A ver A ver A ver No 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 es colorearla Es hacer Es hacer Es hacer el patrón Que hay abajo Es hacer Este mismo patrón Es hacer Este patrón Claro Si fuera solo Colorear Bueno y tampoco Sería tan fácil Pero Es hacer este patrón Cuanto más pica Este da Más difícil Es el puzzle Este es chungo Este es chunguito Este es chunguito Como los que cantaban Carmen Carmen A ver A ver si así Lo veo Veo alguna cosa Más clara Está claro Que lo que hay que hacer En un lado Hay que hacerlo en otro Quiero decir Luego los dos lados Son similares Quiero decir Tienes que hacer lo mismo Pero invertido Pero claro Hay que saber Que Porque además No te puedes salir Del patrón Vale Luego hay aquí otro Aquí hay otro De tres piezas Pero claro Si hacemos esto Ya nos pasamos No es esto Macho No es esto Ahora me están fastidiando Estos dos Ahora me están fastidiando Estos dos Vale Lo voy a hacer ahí Y ahora Si hago esto Ya estamos aquí de lío Porque tampoco me vale Y de hecho es que Este también Tiene que ir dibujado No No lo veo claro Esto Este también Tiene que ir dibujado Ese también Tiene que ir Vale Si yo dibujo esos Y mantengo eso Y mantengo eso Ahí Espérate tú Ahí Vale Eso ahí Por ahí Igual vamos mejor Hola Hola ¿Me está saliendo Millo por la cabeza ¿O qué? Un poquito Lo tengo que ponerlo del centro Ya ya Estaba llegando yo A eso Estaba pensándolo De esa manera Lo que pasa es que Claro Si ahora dibujo esto así Ahora si dibujo esto así No me sale Vale Y si ahora hago esto así Y esto así Vale Y ahora voy a hacer esto así Y esto así Y ya tengo aquí una montada Y ya tengo aquí una montada Y ya tengo aquí un pifostio montado Voy a hacer primero un lado nada más Si no me lío A ver Hasta aquí está bien Porque es lo que nos han dado la pista O sea que Estoy por pedir otra pista También os digo Pero bueno Y esto quizá Yo creo que sería lo siguiente Porque así tenemos dibujado eso Ahora Ahora Hacer este Vamos Vamos Tú puedes Este me va a costar mucho Este me está costando La vida La vida A ver A ver Que ya no sé Ya no sé por dónde iba Vale Ahí esto lo he hecho Para que salieran Las dos estas O sea que eso ya hay que Mantenerlo Y ahora Y ahora mi idea era Y ahora mi idea era Dibujar esto Vale Vale Bien 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 Ahí bien Ahí está Casi casi Pero no se tiene que hacer así Tienes que hacer de otra manera Ese lado tenemos casi casi Vale Meru Chao Gracias por haberte pasado Por estar aquí un ratillo Este lo tenemos casi casi Vamos a ver No, así lo hemos hecho al revés, creo. No, así no es. No tienes que tocar esa parte de la punta hacia arriba, es a continuación de lo que tienes. No tienes que tocar esa parte de la punta hacia arriba. Esta parte, dices. O sea, a continuación de esto. Pero es que si toco esto, tendría que ir hasta aquí y luego no. Los dos cuadrados rojos van al lado, no en la punta de la balanza. Ya, ya, ya lo sé, que van aquí, ya lo sé. Pero luego, ¿cómo borro los otros? Si ya lo sé, que estos van al lado. Pero aún así... Ah, no, no, ese está bien, vale, vale, vale. Ese lado lo tenemos ya. Y ahora espérate. Y ahora espérate este. Y ahora habría que hacer aquí lo mismo, pero ahora hay que acordarse de lo que he hecho. Ya, 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 solo me falta la otra, sí, sí, ya, me acabo de dar cuenta. Y esto lo tenemos casi tan bien, porque tenemos aquí esto. Ahí está, ¿no? Vale. Bien, bien, bien. Bueno, ha costado mucho, tío. Ha costado, ha costado. No lo veía claro. Este me ha costado. Pero bueno. Es un dibujo realmente bonito, seguro que el cliente estará encantado. Pero así da más satisfacción. Vaya, no me lo esperaba, lo han resuelto. Si tiene algún puzzle que resolver, siempre puede contar con nosotros. Es usted todo un caballero, tendré que prepararles una de mis inigualables especialidades como agradecimiento. Solo de pensarlo se me hace la boca agua. ¡Ay, no! Le da otra vez a la panadera sin querer. Cuiden bien de área por mí. Lo que pasa es que para este juego, para mí es malo, porque soy muy cabezón, ¿sabes? Entonces, como me empeñe en sacar un puzzle, me puedo tirar aquí tres horas y hasta que no lo saco no me rindo, ¿eh? Soy muy cabezón, luego en el fondo. Así que son amigos de área. Me alegro de que tengan amigos como ustedes. Vale, esto ya no... Nos han dicho que teníamos que ir al archivo. Que no sé dónde está, sinceramente. A ver. El gran archivo que está por aquí. Tiene que estar por aquí, porque... No sé si ha dicho que está en el norte, la verdad. Da la impresión de que los caballeros han abandonado nuestra búsqueda. Por suerte. Sí, creo que tienes razón, Luke. Todo está muy tranquilo, en mi opinión. No hay peligro en explorar un poco antes de dirigirnos al gran archivo. Se han añadido un nuevo destino en el mapa. Entrada al gran archivo. Vale, el gran archivo será aquello del fondo, imagino. Pues vamos a explorar, sí. Vamos a explorar un poquito. Que, de hecho, esta parte del norte no la habíamos explorado, porque fue donde fue el desfile. Y tuvimos que salir por patas. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? La atmósfera festiva que ha reinado hace un instante ha desaparecido. Esta historia ha asustado a la gente. Los tenderos y los clientes tienen un aire sombrío. Ahí, monedica. Ahí, 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 una monedica. La persona que he saludado desde ahí ya se ha ido. Los ciudadanos estaban encantados de ver al narrador, aunque ahora parecen un poco decepcionados. Monedica. Para mí. Ahí, este personaje me encanta. No me acuerdo cómo se llamaba, pero me encanta. Vale, a ver si hay por aquí. La moneda, ¿dónde está mi moneda? Tiene que haber otra. Que siempre esconden tres. ¿No hay monedas? Tiene que haber monedica. La vamos a ver a este hombre. La moneda la tiene Bright. Ah, son ustedes. Menudo escándalo estaban montando hace un rato. Nosotros no hemos montado ningún escándalo. La historia del narrador siempre se cumple y no puedo tolerar que alguien la ponga en duda. ¿Entonces está convencido de que aparecerá una bruja y llevará a cabo esos atroces crímenes? Por descontado, el narrador decide todo lo que sucede en esta ciudad. Que la gente tenga buena o mala fortuna, todo aquello que está por suceder lo determina el narrador. Sean quienes sean las víctimas, probablemente en su día a día no son todos los honrados que deberían ser. Yo puedo presumir de conducirme cada día como un ciudadano ejemplar. Por lo que aunque parezca una bruja, no tengo nada que temer en absoluta. Nada que temer en absoluto. Ya se ha restriazado la barba. O sea, llevaba mucho tiempo sin restriazarse la barba. Es inútil fingir. Me dan pavor las brujas. Vienen a por mí. Quizás lo mejor sería que se fuese a casa cuanto antes. Caballero. Pues sí. Angram, Angram se llamaba así. Mola Angram. Angram me mola mucho. Amigurumi de Angram. Apúntatelo, Bright. No le da la vida a Bright. Con las ideas que le damos, no le da la vida. Gafio. ¿Han leído ustedes la última historia? Cuando dice última, de suponer que esos desfiles se celebran con regularidad. ¿Quiere decir que no saben cómo funcionan los desfiles? La gente de hoy en día no se entera de la misa a la mitad. No importa. Tengo una enorme paciencia. Supongo que tendré que explicárselo despacito para que lo entiendan. Eso ha sido un poco impertinente. Ejem. Cada vez que el narrador escribe una nueva historia, se presenta ante el público en un desfile. No exagero si digo que cada día espero con ansia que nos descubra una nueva historia. O sea, que espera con impaciencia historias en las que las brujas queman a la gente. Pero qué disparates estás diciendo. Eso solo ha aparecido en la historia esta vez. Lo habitual es que el narrador escribe historias muy hermosas. Por eso pensaba que hoy nos iba a obsequiar con una de sus maravillosas historias. En lugar de eso, me he visto atrapado entre la multitud. Se me han roto los anteojos y me ha mordido un perro. Hola, Pavlovsky. Este juego no lo pude jugar, pero mola. Sí, sí que mola, sí. A mí me está gustando. A mí porque me lo ha descubierto Bright. Y me está molando. Bueno, anímese. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Anímense. Anímese, que me anime. ¿Acaso tengo aspecto de estar desanimado? Bah, por supuesto que no estoy desanimado. Si mi tristeza figura en las historias del narrador, entonces que así sea. Oh, tristeza, esta dulce melancolía que ni onda mi vida. Vale, pero esto no tiene en puzlas ni nada. Parece que lo que las historias expresan dependen del punto de vista. Tengo el presentimiento de que el carácter de cada persona tiene algo que ver con eso. Pues no veo la última moneda, ¿eh? Supongo que estará por algún... Por alguna parte, pero... Aquí, venga, ahí está. Ahí está. Pues venga, ya podemos ir al archivo, ¿no? Ah, vale, es que... Aquí, vamos aquí, vamos aquí. No, que no quiere... Dios. Aquí quiero ir, ahí. Si te pongo la lista de proyectos que tengo, lo flipas. Canastos. A lo lejos ya parecía impresionante, pero visto de cerca es enorme. A mí me recuerda a la catedral de Notre Dame un poco. Dentro de que está así, ¿no? Que no es la misma forma, pero no sé, me recuerda a la catedral de Notre Dame. Me da vértigo solo de mirarlo. Tiene que haber adquirido considerable tiempo y esfuerzo levantar un edificio de semejante tamaño. En efecto, este edificio se ha convertido en un símbolo para la ciudad. Atiza. ¿Han visto ese tejado de ahí? Está hecho polvo. Da la impresión de haber sufrido enormes daños por un incendio en algún momento. ¿Ha sido afectado por el fuego alguna vez? Es un poco copia, el narrador se ha inspirado un poquillo, ¿verdad? Ah, eso, eso fue... He estado poniendo la oreja un rato y tengo que decir que son ustedes más raros que un perro verde. ¿Quién es ese que nos habla? Ah, este. Ah, eres tú. Ese tejado lleva hecho polvo mucho tiempo, no es ninguna novedad. ¿De veras? Si no le importa, ¿podría contarnos lo que sucedió? Vaya, par, su increíble ignorancia nunca deja de sorprenderme. Bueno, no me va a pasar nada por decírselo. Ese estropicio lo causó el gran incendio. ¿El gran incendio? Sí, hace mucho, mucho tiempo hubo un gigantesco incendio que arrasó casi toda la ciudad. Ese destrozo de ahí se produjo entonces. Aún pueden verse otros rastros del fuego de la ciudad aquí y allá. ¿Toda la ciudad fue pasto de las llamas? Todos los vecinos han oído la historia del incendio. Deben de ser los únicos que no la conocen. Gracias por ponernos al corriente, eso explica unas cuantas cosas. No hay de qué, da la casualidad de que no tengo nada que hacer. No estuvo mal para pasar el rato, de todos modos ya nos volveremos a ver por ahí. Pensar que incluso un edificio tan enorme puede ser dañado por las llamas, el fuego que arrasó la ciudad debió de ser grande de verdad. Tienes toda la razón, Luke. Aria, ¿te ocurre algo? Eh, ah, no, nada, nada en absoluto. ¿Les parece si entramos? Se ha añadido un nuevo mapa, un nuevo destino, gran archivo. Vale. Oh, pero aquí hay mucha gente. Aquí tenemos mucha gente, habrá moneditas, claro. De cerca parece incluso más alto, no consigo ver la parte de arriba. Se requiere un gran conocimiento arquitectónico para construir un edificio de tales dimensiones. Siento vértigo solo de mirar hacia arriba. Viendo desde aquí podemos apreciar mejor la grandeza del gran archivo. La ciudad entera ardió hace tiempo, es difícil imaginarla reducida a cenizas. Después de aquello hubo que reconstruirla por completo, seguro que era muy diferente a la actual. Monedita. Otra. Y aquí está la tercera. Ahora nos hemos encontrado rápido. Aria para vivir en ese sitio no cuenta nada de las cosas. Sí. Es verdad. El símbolo de esa bandera está por toda la ciudad. No es un símbolo muy común, tal vez es propio de esta ciudad. Las plumas deben de representar al narrador, estoy seguro. Es su blasón. Vale, aquí tenemos a estos dos. Vamos a ir primero con la señora, por ejemplo. No puede ser, es absolutamente intolerable. ¿Qué es intolerable? No hay persona sobre la tierra más maravillosa que el inquisidor Flamere. Está súper enamorada. Susanita. Y aún así es siempre esa mujer quien ocupa el lugar junto al narrador. ¿Es tan injusto? Se refiere a la mujer que estaba repartiendo la historia entre la multitud, ¿no es así? Si le soy sincero me da un poco de miedo. Estoy convencida de que todo es un plan urdido por ella. Lo siento por el pobre Alex. Ah, y si pudiese acercarme un poquito a él le daría todo mi apoyo. Sin duda será complicado acercarse con tanto bullizo alrededor. Puede que incluso peligroso. Si volase... ¿Qué? ¿Podría volar hasta él desde una vaporosa nube del cielo? Adiós, como Mary Poppins. Como Mary Poppins. Ah, y ese es el escudo que nos sale cuando los puzzles el del narrador. Puzzle 15, laberinto nublado. Mira, 30. El valor del puzzle es 30, vale. Guía a Luke por entre las nubes y ayúdalo a encontrar al profesor. Si salta a través de los agujeros que hay en las nubes, caerá al nivel inferior. De la misma manera, cuando salte encima de una nube esponjosa se irá volando al nivel superior. Vale. Toca las flechas de la pantalla para mover al personaje en la dirección indicada y haz que llegue hasta su objetivo. También puedes moverlo con la cruz de control y levantó un montón de listas. ¿Y cómo sé dónde está el profesor? Esa es la historia. Ah, es un laberinto, básicamente. Claro, pero yo no sé dónde está el profesor. ¿Estará en el nivel de abajo? A ver. Solo hay dos niveles, ¿no? Vale, si solo hay dos niveles... Imagino... A ver esto donde no soy. Hexagonía, sí, es verdad. Es un poco hexagonía, sí, sí. Tienes toda la razón. Es un poco hexagonía. Pero no sé dónde está el profesor, tío. Es un poco hexagonía, sí. Se nos había olvidado ya la hexagonía, ¿eh? Estamos mucho tiempo sin jugar. Ah, aquí hay otro nivel, vale. Ah, míralo, aquí está el profesor. Aquí está Messier Profesor. Aquí está el Messier Profesor. Ya hemos llegado. Ahí estamos. A ver qué le parece esta. Nada complicado, este no era difícil. Déjeme el próximo a mí también. Este no era difícil. Al final no hubo directo de hexagonía con Susi Serco. No, no hubo. Es que nos hemos desanimado un poco, porque pensábamos que la actualización iba a ser mejor y yo creo que nos hemos desanimado un poco todos. Has ayudado a Luca a reunirse con el profesor. Buen trabajo. Profesor, creo que no va a volver. Confiemos en que logre llegar hasta ese hombre al que persigue. Vale, a ver, ¿y este tiene otro puzzle o qué? Este cómo se llamaba, que no me acuerdo. Misiva, misiva, misiva. Esta, porque es una chica. ¿Habráse visto? Madre mía, ¿qué puedo hacer? Es una cartera, Bright, como el del Mayora. ¿Qué sucede? ¿Tiene algún problema, señorita? Desde luego, qué desgracia. La historia de hoy es tan aterradora. Estoy muerta de miedo, pero tengo que repartir esta montaña de cartas. Miren, un saco ha te borrado de cartas y tengo que entregarlas todas. Vaya, qué cantidad de cartas. Si quiere, puedo echarle una mano repartiendo unas cuantas por usted. Oh, Aria. No, no, no te preocupes. Al fin y al cabo es mi trabajo. Además, tú también pareces ocupada ahora mismo. Sí, un poco, pero debemos ayudarnos unos a otros en momentos difíciles. Estoy bien, no te preocupes por mí. Bueno, me marcho entonces. Puedo hacerlo. Nada detendrá al heraldo de la venencia. Venga, a correr, a correr. ¿Ves? ¿Por qué todos los carteros corren en los juegos? Caracoles, se ha ido. Sí que tenía prisa, sí. ¿Crees que se encontraba bien de verdad? Tenía aspecto de estar un poco nerviosa. Imagino que sencillamente está muy, muy atareada. Y además todos están muy atareados. Venga, entremos en el gran archivo. Pero esta señora irá más deprisa que el de Mayora. El de Mayora llevaba un ritmo regular, sí. Llevaba un ritmo regular. La bruma es tan espesa que no se puede ver nada a lo lejos. Este lugar está lleno de misterio rodeado por ese brumoso bosque. La niebla nunca se disipa aquí. Y además la puerta se cierra. O sea, no que se cierra. Cuando se cierra la puerta desaparece. O sea, raro es todo la verdad. Y estos dos no se puede hacer nada con ellos. Bueno, pues pasamos al gran archivo. Y aquí lo tenemos. ¡Páscaras! En este lugar hay libros apiñados desde el suelo hasta el techo. Es sin duda excepcional. ¿Son todos estos libros historias? Sí, todos. Todos ellos. Según dicen, los ha escrito todos el narrador. Todos estos libros, pero son muchísimos. Disculpen, perdonen, cuidado. Abran paso. Este es nuevo. Atlas. Los tengo. No se preocupen. Pan, pan, pan. Comido. Uf, se lo dije. Todo controlado. Perdonen si les he asustado. Pensaba que no había nadie. No se preocupe. Ha tenido suerte. No se le ha caído ni un solo libro. ¿Es tuerto? ¿Le falta un ojo? Falta un ojo, ¿no? Pues que es un fallo del juego. No recuerdo haber visto nunca a nadie llevar tantos libros a la vez. ¿No pesan demasiado? Amo los libros. No me suponen ningún esfuerzo. Lo hago por amor al arte. Si a ti también te gustan, ¿por qué no me ayudas a llevar unos cuantos? Me gustan los libros, pero no creo que pueda llevar tontos. Es obvio que no percibes la fascinante voluptosidad que poseen. Abrazar libros, ser sepultado bajo libros, acariciar libros, el embriagador aroma de los libros, escuchar la sinfonía del pasar de las páginas, contemplar una columna infinita de libros, sentirse rodeado de libros y retozar entre ellos. Así es como se aprecian los libros. No estoy seguro de querer probarlo. No lo has convencido. No se lo has vendido bien. No se lo has vendido bien. Yo sé que he jugado al Fall Guys, pero al no conseguir ganar también desinfla. Y yo he ganado y también desinfla. A mí me desinfló que no había mucha novedad. Y jugué un día y... Hombre, si queréis un día podemos jugar. Pero yo he jugado con vosotros. O sea, yo solo ya dudo que me ponga a jugar. Vaya por Dios, no le deis libros a One que no acabamos. Bien, One y libros. Qué mamones, tío. Me vais a recordar lo de los libros toda la vida, macho. Toda la vida me lo vais a recordar. Atlas, esa voz... Aria, ¿eres tú? Sopla. Ya estamos otra vez. Por favor, mantén la calma. Supongo que no querrás que esos libros acaben en el suelo. Yo me encargo. Lo ve todo bajo control. Perdona, no era mi intención sobresaltarte de ese modo. Atrás, estamos buscando un libro sobre magia. ¿Magia? Debería haberlo adivinado. Es decir, yo he... Olvídalo. Uy, este sabe algo. Si es magia lo que les interesa, entonces les recomiendo el Gran Grimorio. ¿El Gran Grimorio has dicho? Nos gustaría tomar prestado ese libro, si es posible. Veamos, necesitarán la autorización de la señorita Enigma. ¿Están seguros de que quieren llevárselo? Desde luego, nos interesa muchísimo la magia. ¿Amigos de Aria, interesados en la magia? O sea, que debéis de ser... Ay, ay... Oh, no. Este sabe algo, ¿eh? Se me están escurriendo. ¡Silencio! Esta es misteria. Como mola, ¿no? Aquí hay personajes que molan mucho, ¿eh? Guarden silencio en la biblioteca. No es agafar de culo de vaso, por favor. Qué grande. Monédica. Hola, cerco. Hoy se ha hecho tarde, ¿no? Bueno. No pasa nada. Peor pa' ti. Peor pa' ti en el fondo. Con el curro, ¿no? No me imagino. Ahí, ¿dónde estaba? Que lo he visto. Ahí. Vale. ¿He cogido las tres ya? O he cogido dos. No lo sé, ahora mismo. O qué lámpara más imponente. ¿Cómo lo harán para encender las velas? Debo suponer que las encienden desde la segunda planta, con la ayuda de una pérdida. No es recomendable leer a la luz de una vela. Puede dañar la vista. Recuerdo haber visto farolas muy iluminadas en Londres. ¿Eran tan extrañas? Ah, esta es la biblioteca del inicio del juego. El gran archivo. Esto es lo que salía al principio del juego. En la pantalla inicial. La estatua de un búho. Este animal está muy presente en la virincia. Oh, cierto. Las banderas también tienen un búho representado. Hay dos estatuas idénticas. Una a cada lado de las escaleras. Las estatuas son de personas leyendo. Supongo que será más para motivar a los visitantes a leer más. Las estatuas parecen mucho más grandes cuando te acercas a ellas. Ah, también podemos hablar con este otra vez. Parece que se trata de informes de accidentes y de crímenes. No hay nada que haga referencia a la magia de las brujas por aquí. A ver qué dice este buen hombre. A ver si nos dice algo más. Aquí el amigo Atlas. Creo que cuando hay puzzle te sale el simbolito rojo, ¿verdad? Ahora hay... Cuando no hay puzzle no te sale nada. A la única persona que puede autorizarlos a llevarse el gran engrimorio es la señorita Enigma. Pero dudo que les vaya a dar permiso. ¿Y la señorita Enigma es esta misteria o qué? O esta es otra. Ni esta si va a tener puzzle. Muy grande no parece. El gran archivo fue fundado para servir a aquellos que buscaban el conocimiento. Le ruego que guarden el oportuno silencio. Atlas, como bibliotecario en ciernes que eres confiado en que mantuvieses el orden. Lo siento señorita Enigma. Pero es que estas personas... Entonces, ¿cómo se llama? ¿Enigma o misteria? Pero es que estas personas dicen querer tomar prestado el gran grimorio. ¿Has dicho el gran grimorio? ¿Eres... Aria Fabal. Tú precisamente deberías conocer la importancia del gran grimorio. Es una trascendental obra literaria que solo puede ser consultada por personas eruditas de cierto estatus. No puedo autorizar que lo tome prestado cualquier persona que lo solicite, ¿entiendes? Lo comprendo, pero este caballero... Lo lamento, pero las normas están para ser cumplidas. Soy yo quien solicita el libro. Esa obra me es indispensable para poder realizar mis investigaciones sobre magia. ¿Y usted es? Disculpeme, pero ¿puedo saber su nombre? Mi nombre es Hesel Leighton. Estoy investigando en esta ciudad. Soy un viajero, por así decirlo. Un viajero es la primera vez que oigo hablar de esa profesión. En realidad tampoco importa mucho. Mi nombre es Misteri... A Misteri A Enigma, ¿vale? Ahora se aclaraba. Soy la bibliotecaria encargada del gran archivo. Por lo tanto, soy la responsable de todas las obras que aquí se conservan, incluyendo el gran grimorio. Me temo que con independencia de cuál sea su profesión o de quién sea usted, no tengo competencia para autorizarle a llevarse el gran grimorio. Sencillamente, va contra las normas. ¿Las normas? ¿No podría hacer una excepción con nosotros? Luke, por favor, deja que yo me encargue de esto. Comprendo que no pueda dejar este libro en manos de cualquiera. No obstante, como usted misma ha señalado, el gran archivo fue creado al servicio de los que buscan el conocimiento. Y en este preciso momento estoy dedicado al estudio del conocimiento relativo a la magia. ¿No podría permitirme al menos examinar con detenimiento el gran grimorio? Únicamente personas instruidas de alto estatus y, en concreto, inquisidores pueden examinar el gran grimorio. ¿Inquisidores? Son quienes administran la justicia en esta ciudad. Se los conoce como los caballeros de la sabiduría. Solo aquellos con categoría de inquisidor o con el mismo nivel de sabiduría pueden ser autorizados. Entonces, si pudiese demostrar el nivel de sabiduría requerido, ¿tendría autorización? Desde luego es usted un caballero de lo más persistente. Está bien, veamos si puede superar una prueba. Ha sido empleada en el pasado para verificar la capacidad de los aspirantes a inquisidor. Si es capaz de resolver esta prueba, tendré que admitir que sus conocimientos están a la altura de los de un inquisidor. Si lo consigue, como encargada del gran archivo, le permitiré consultar ese libro. Espléndido, no perdamos más tiempo. Comencemos. Es obvio que confianza no le falta. Veamos si está a la altura. ¿Cree poder con esta prueba en lo que... en la que tantos han fracasado? Esa cara no transmite confianza. Muéstrenos de lo que es capaz. Venga, vamos al día. La verdad es que me apetece jugar a Monjas para escucharos y escuchar vuestras mentiras. Nuestras verdades hasta que se demuestre lo contrario. Dédalo de relojes. Bueno, pues luego jugamos un día a la Monjas. A la Monjas. Es que estoy tan enganchado a esto y a lo otro que no... Por eso yo, si no veo que hay mucha gente y tal, tampoco insisto mucho porque... Porque... como estoy picado con esto, la verdad. Dédalo de relojes, a ver. Vamos a ver qué dice esto. Encuentra la salida en este laberinto de extraños relojes. Solo puedes moverte en la dirección de las manecillas del reloj y con cada paso que des las manecillas girarán 90 grados. Así que ándate con cuidado. Vale. Toca las flechas de la pantalla táctil para mover al caballero en la dirección indicada. Ten en cuenta que el caballero solo se podrá mover en la dirección que indican las manecillas de los relojes. Ok. Presta atención a la dirección de las manecillas de los relojes para encontrar la salida de este laberinto. También puedes usar la cruz de control o el botón del instante para mover al caballero. Vale. Cada vez que el caballero se mueve... Ah, se mueven todas. Vale. Esto era lo que yo... Esto me llevo otra vez aquí. Qué pena. Vale. Puedo retroceder. Vale. Lo estaba haciendo un poco a lo loco, pero... Vale. Creo que hay que pensar un poco más. Vale. Eso cambiaría ahí. Ahora no puedo volver. Vale. Y si vuelvo atrás... No. No. Ah, pero ahí tampoco puedo ir No tengo que retroceder dos Vale, se voy para acá Vale Con el instinto ya puedo ir para acá No, esto me lleva afuera otra vez No, no Vale, ya está Hecho Hecho, hecho Es un talento innato Lo lograste, has demostrado que el tiempo realmente no espera a nadie ¿Cómo es posible? No le has supuesto ninguna dificultad ¿Quién es usted? Pues deberías haberme visto con la caja de música, guapa ¿Quién es usted y cómo lo ha logrado con semejante facilidad? ¿Quién soy? No tiene importancia Lo importante es que hay una cosa indiscutible Y es que todo puzzle tiene una solución Entonces tengo la autorización O sea, tendrás que dar misteria No tan deprisa ¿De veras creer que mi autorización se consigue con tanta facilidad? Esto no ha sido más Que Un prolegómeno Para separar la paja del trigo Ahora la verdadera prueba Esta prueba es un desafío Incluso para un hombre de su talento Para superar este reto va a tener que desbanarse los sesos Señorita Enigma Jamás la había visto tan alterada ¡Silencio! No interrumpas Atlas Perdón Doy por hecho que esta prueba va a ser bastante más enrevesada ¡Ejam! Esta prueba va a acabar Con ese exceso de confianza suyo Este puzzle estruja cerebros Va a hacerle perder la cabeza ¿Cuántos puzzles tiene? Nos va a mandar esta señora ¿Otra vez? Ah, ¿es el mismo o qué? Le he dado a un diablado Pero cambiarán las reglas seguro ¡Ojo! ¡Ojo! Encuentra la salida en este laberinto de extraños relojes Solo puedes moverte en dirección de las manecillas del reloj Y con cada paso que dé la manecilla gira a 90 grados Así que andate con ojo Pero esta vez tienes relojes de color lilas Cuyas manecillas parece que giran tres veces más rápido Que las de los relojes corrientes Será mejor que mires donde pisas O sea En las moradas A ver, a ver Antes que se me olvide Debo prevenirle algo Ya no tiene el lujo de deshacer un movimiento ¡Oh! Un paso en falso y será su fin Espero que no le importe ¡Oh! ¡Qué desgraciato! Bueno, a ver El primero está claro Vale Avanza a tres Vale Aquí tenemos que ir aquí Ahora ya es cuando tenemos que decidir Si ese avanza a tres Iríamos para allá Me interesa ir aquí Y aquí Y ahora si muevo para allá Podría seguir para adelante Vale Lo malo es que el siguiente Vale Bien, 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 bien Ahí No Ya me la he liado Ya no puedo volver atrás Tenemos que volver a empezar Vale Ya habíamos hecho esto Habíamos hecho esto Vamos a probar por este No, por aquí No, por aquí sí que no puede ser No Me he equivocado otra vez Amigo Pero he descubierto el truquete Creo Porque si yo doy vueltas aquí Puedo estar dando vueltas Todo el rato Y se quedan en la misma posición A ver Si voy por aquí Si voy por aquí Si voy por aquí Uy, esto no me gusta ya Ahora sí Ahora sí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos La solución ¿Qué creéis que no lo iba a resolver? Pues sí No en vano Los puzzles están para ser resueltos A ver, ¿qué decís? Yo quiero pedir uno Pero es de PS4 ¿Y no pides juego? A ver Os digo una cosa también Bueno, imagino que lo imagináis Aunque pide Ahora mismo Había pocos juegos Y bueno, me apetecía Lo que me habían recomendado y tal Pero que a lo mejor Si pedís juego No quiere decir que lo pidáis Inmediatamente después se juegue ¿Vale? También tenlo en cuenta Porque habrá veces que a lo mejor Yo quiera jugar algo Que no elijáis Entonces Pero bueno Mírale que chulito se pone Pero bueno que os lo digo Que jugarse se jugará O sea, lo que pidáis Se va a jugar Si no es A ver Se va a jugar Lo que he dicho siempre Si me pedís Minecraft O cosas de esas No las voy a jugar ¿Vale? O sea que no gastéis la zona de coins en eso Y si De todas maneras En el caso de que elijáis algo Y os diga Pues mira No me encaja ¿Vale? Imaginaros que me recomendáis algo Y lo veo y digo No me encaja Pues podéis cambiar Para otra cosa ¿Vale? O sea que la zona de coins Nunca la vais a malgastar Quiero decir Os doy la posibilidad De elegir otra cosa ¿Vale? No se puede emular Mierda para mí No se puede emular Ah, si es de PS4 no Cerco Si es de PS4 no Ones no tiene consolas Solo juegos PC O que sean emulables Efectivamente Esto igual Me encantaría Verle jugar al Bloodborne Me voy a tener que suscribir Muchas veces Para que se compre una Play Eso sí Te lo pasas Sale siendo mucho mejor jugador Te obliga a ir alfino Que no veas Te lo digo por experiencia El Bloodborne ¿No? Os referís Vale, lo lograste Parece que el desfase horario No ha hecho media En tu habilidad Para resolver puzzles Misteria ¿Cómo? Mi puzzle estruja cerebros No lo ha hecho perder la cabeza Todo lo contrario Lo ha resuelto en un abrir Y cerrar de ojos Esto, esto Es imposible Ay, mis gafas Ahora no ve Mi libro No, no me miren Soy un monstruo No me miren Soy un monstruo Eh, mis gafas Déjenme ponerlas Ponérmelas Un momento Está mejor sin gafa, muchacha Así mejor Le ruego que me perdonen Por un instante Perdí la compostura Pero ver mi prueba resuelta De ese modo Debo reconocer Que la había sumestimado, caballero He de decir Que era un puzzle fascinante No esperaba menos De la encargada Del gran archivo Su confianza Me resulta muy desconcertante Espero tener algún día El placer de plantearle Un puzzle Que le haga tirarse De los pelos Sin embargo Lo prometido es deuda Por consiguiente Le concedo la autorización La sala especial de consulta Donde se conserva El gran grimorio Está en la primera planta Como seguramente sabrá Ese libro es extremadamente valioso En todo momento Debe ser manipulado Con el máximo cuidado Por descontado Señorita Enigma Gracias por concederme La autorización En fin Vamos a la sala especial De la consulta He de acompañarles Ya que la sala Está cerrada con llave Pues vamos Lo ha hecho profesor Ha resuelto ambos puzzles En un abrir y cerrar de ojos Ha sido sensacional Señor Leito Es por todos conocidos Que la señorita Enigma Es una ávida coleccionista De puzzles Por lo que he oído Sus puzzles son siempre Un verdadero desafío Por lo que veo entonces Tenemos dos coleccionistas De puzzles ¿Qué? ¿A qué se refiere? Eh, nada No importa Vamos allá No perdamos más tiempo Echémosle un vistazo Al gran grimorio Claro, profesor Salda especial de consulta Es el siguiente Sitio al que ir Pero, gente Vamos a dejar aquí El directo de hoy Eh, aquí en el En el En el gran archivo Después de que ya nos han dado acceso Hemos conseguido que nos den acceso Al gran grimorio Y tendremos que ir el próximo día A la sala de consulta Pero eso será en el próximo día Y descubriremos a ver ¿Qué esconde ese libro? Que la verdad es que Hay ganas también de saber Pues que Que nos va a decir ese libro Sobre 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 las brujas O sobre ese secreto Que tiene que Ese misterio Que rodea a la ciudad Y a la propia área Vamos a ver Si vamos a ir tirando el hilo Poco a poco Y lo vamos descubriendo O Bueno, pues nada, gente Aquí lo vamos a dejar Quedaros un segundillo Como siempre Después de la despedida Para hacer un raid A alguien que esté en directo Si es que hay alguien interesante Y nada Aquí lo dejamos Como siempre Espero que os haya gustado Si es así Estáis aquí en Twitch Dadle al follow Dadle a seguir Dadle al corazoncito Si estáis en Youtube Dadle a like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Muchísimas gracias a todos Los que os habéis pasado por el directo Muchísimas gracias a todos Los que lo habéis indiferido Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Nos vemos en el siguiente directo Y nos vemos en el siguiente Let's play Saludos gente Y hasta la próxima Chao